A lo Foque Radio Show presenta La Entrevista Señoras y señores La Entrevista Bueno, ustedes, el público que nos escuchó en el día de ayer Nosotros lo bautizamos como el Blas Durán de la música urbana Nosotros, pues ya Yo corroboré contigo Pero ya le cambiamos el nombre Con nosotros Chelo, Michael Jackson ¡Chelo! ¡Mire, mire! ¡Loco, pero mire! ¿Qué va a ser, Lola? ¿Se van a curar conmigo? Ustedes que no están aquí Ustedes que no están aquí en vivo Con nosotros, Chelo, ya tiene un leather Que prendimos el aire y lo pusimos en dos grados Menos dos Para que no nos vaya a jugar, Chelo No, oye, oye, ¿qué es lo que pasa, Marito? Marito, te estaban hablando de la pinta y la vaina Ajá ¿Me entiendes? Uno no se puede quedar atrás Uno no se puede quedar atrás No hay que bajar su vaina con puño y toda la vaina ¿Me entiendes? ¡Claro! ¡Vaina maldad! Bueno, ¿cómo se llama la vaina de la hambre? No, la hambre de... De púa ¡Ah, la hambre de púa! ¡Chelo! ¿Qué es lo que es, mis hermanos? ¡Chelo! ¡Tú sabes, tío! Nosotros ayer le hicimos un comentario En donde destacábamos La nueva ola de música que tú has traído Y la gente la ha automáticamente acatado Y la ha hecho suya Entonces, resaltamos de que tú estás haciendo la música Que realmente la gente quiere escuchar Ya, un ejemplo Tu plebería Tu vaina La gente está vuelta loca con eso Mira, tú no lo sabes También La Llave También Baila Lomoca Estos últimos tres trabajos tuyos Están rompiendo, mi hermano A nivel callejero A nivel de... La gente le gusta la frecura y la vaina, ¿me entiendes? Sí Y la gente le gusta ver a uno frequeando Y haciendo su vuelta Y a nivel de tigreaje en los videos ¿Me entiendes? Hay mucha gente que se han apartado de eso Tú ves a todo el mundo ensacado Y todo el mundo cantando de la mujer Y que es bien bonito Se han perdido lo que son las raíces De cómo empezar esta vaina Apoyando a gente a uno Yo creo que cuando empezamos con esto Fue haciendo rayas Hablando de la calle ¿Me entiendes? Ya todo el mundo se ha alejado Yo sé que hay mucha gente Que... Que no me... No me están apoyando Digo, por eso mismo Digo, porque yo soy medio... Tú sabes, porque yo Yo simplemente hago lo que... Yo siento Yo no tengo que hacer Digo, que vaina Yo he hecho tema He hecho tema, claro está Romántico ¿Me entiendes? Para el que venga Digo, que no Que tú estás muy caliente Por eso no ponemos los temas Yo he hecho... Tengo un par de temas ahí Romántico y vaina Pero, de verdad A la gente le gusta esa vaina Que uno hace Yo me mantengo ahí Aunque mucho estén Digo, que ahora Digo bonitillo Yo me mantengo ahí Y voy a demostrar Con esas raíces Que Chelo Chá Van a tener que copiarlo ¿Me entiendes? Van a tener que seguir La línea mía Porque cuando tú veas Todo el mundo haciendo música Romántica Y yo digo No, no, yo no quiero Hacerlo con todo el mundo Yo me quito Y cojo otras aguas ¿Me entiendes? Y comienzo a remar Por otro lado Por otro lado Deme la luz Chelo Háblanos del 2014 ¿Qué trae Chelo? Para 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 ser diferente A todo lo que se está haciendo Ya que vemos un Chelo Chá Mucho más activo Tú estabas muy fuera de los medios Tú estabas básicamente Como en un receso Ahora vemos un Chelo Chá Trabajando mucho Una pequeña pausa Sí De un par de meses ¿Qué trae Chelo? Bueno, venimos con un tema Con mi hermanito químico ¿Cómo? Ya lo hicimos Pero bien Urra durísimo Como que la gente va A curarse pila con ese tema Pero también con un video O sea, nos vamos a sacar El disco Digo por sacarlo Es bueno el muchacho Vamos a hacerlo con el video Ya ahorita mismo estaba De Mario Fría Sí Que fue que se revolchó Tú no lo sabes Sí Estábamos ya haciendo el guión De lo que el video No voy a decir el nombre Porque sabes que hay mucha gente Ladrona en este género No voy a decir el nombre del tema Como se llama Pero esperen ese videazo Hecho por Mario Fría y Fifla Que estamos bien Hemos visto una fusión Tuya y de Mario Fría A nivel De audiovisuales ahora No tienes miedo tú Sí, porque yo ¿Eh? Tú no tienes miedo Que Mario Fría Te suelta un video tuyo En el dos mil veintis No, no, porque yo tiro Yo tiro un video Un video en un trailer De un minuto y pico De Sicaridades Ravie Sí, no, pero mira Ese tema Ese tema fui yo que lo paré Ok, ok Ese video fui yo que lo paré Ok, ok Porque no me recordó Cual tema fue que yo hice Comencé a promocionar A lo mejor el que estaba Comercial, ¿me entiendes? Pero está bien Está puerto Mario Está trabajando Hablando de doctor Esperto, frenando video Porque hubo un video Sicario No, mentira ¿Qué pasa? Mentira Y el del batallón La tiradera del batallón ¿Por qué lo frenaste? Ah, porque me hice un allanamiento En mi casa Claro Esperto Hombre Esa pistola ¿Cómo así, chelo? Que una de las pistolas Que salió en el video Ajá La estaban buscando Que unos tigres Me han hecho un lío Y salió Y yo salió con esa pistola Y parece que Corrió eso, ¿me entiendes? Y se me tiran a mí A mí Y a buscar esa pistola Suerte que yo di la luz Y que dije que esa pistola Era de un diputado Le di el teléfono Llaman Y ahí se quedó todo Chelo ¿Me entiendes? Por eso fue Te veo Sí Te voy a llorar Una luz verdadera Me entiendes Que están disfrazando la cosa Te escucho Chelo Dispónico Tú sabes que Te ha ido bien Cuatro fiestas Gracias Hay un graseo Sí, tenemos Como alrededor de Dieciséis fiestas En este diciembre Gracias a Dios Dieciséis fiestas Sí Pero bien Lo que queda de temer ya ¿Qué tú crees que tienes que cambiar Chelo Para que el género sea creciente Yo estoy bien No, no, no En general En general En general Concho Hay que hacer esto Y tú un ejemplo Dale iniciativa aquí En esta entrevista Bueno Que tener manager En diferentes puntos Fuera del país Ajá ¿Me entiendes? Un manager en Colombia Que trabaje con la música tuya Un manager en Nueva York Un manager en Europa ¿Me entiendes? Eso ayudaría mucho La música de uno Porque la música de uno Corre sola Manito Sola corre Porque la gente le gusta Claro Pero si uno tiene una gente Que sale del tema Y se lo lleva A toda la radio Y toda la vaina La vaina se va más lejos ¿Me entiendes? Claro, claro Y los boricos hacen eso Y eso hay que hacerlo Y no solo en el género urbano También la gente del merengue Esa gente tiene su mal Y en diferentes sitios Eso es muy importante Ayer estuvimos hablando sobre eso Ya te lo mencionaron Y yo me atreví a decir Que el 2014 va a ser el año tuyo Ojalá Por como tú estás trabajando Si él mantiene el ritmo Sí No tiene que ver con que no Que tarde y que limpiecito No, no Sino que estás súper enfocado En lo que es tu carrera Y tú tienes tus planes Chelo De para ahora 2014 Tú seguir enfocado Tú qué vas a hacer Qué cosas vienen nuevas No, tú sabes Te dije que ya viene el video Con el químico Saludo a Mario Frías Saludo a la gente de Capone Fil Que fue la gente que hiciste En el Valle de la Moca Venimos con un par de cosas Vengo con un tema Estamos hablando de eso Con el mayor ¿Me entiendes? Pero bien Sí, una vaina Una vaina psicópata Una vaina, tú sabes Que si no es un éxito No lo sacamos para afuera Pero bien Y estoy medio ronco No es porque Dicé cuatro fiestas Sino porque yo me entrego En cuerpo y alma Cuando subo a la tarima ¿Me entiendes? Yo me lo gozo Me doy mis romos Y me pongo ronco Melvi, pero Chelo Debería invitar A una fiestecita Sí Ah, no Porque el 28 Estamos en Santiago El sábado Estamos en Los Alcarrizos El lunes Estamos en The King Ahí en la Yolanda Guzmán Esa es una de las que recuerdo Más o menos Pero bien Mígame Chelo Hablando de ese video De tú no lo sabes Casi cien mil visitas Casi cien mil visitas En cinco días Sí, por ahí Te voy a decir Ahora cuántas visitas tiene 88 mil También el viernes 88 mil 660 Yo me estaba curando No doctor, está mal Tiene 95 mil Ok, déjame 95 mil 500 visitas Chelo ¿Noveinta y cinco mil? 500 Ya tú sabes Hay mucha gente Que han interpretado Como una tiradera sensato Eso viene siendo una parodia Una versión tuya ¿No? Más o menos No tiradera en sí Sí, no, no pasa nada Hasta que él quiera ¿Me entiendes? Si se quedó ahí Se quedó ahí Oye, yo me conecto Un tipo, un comentario Que puso un tipo Dique, dique, dique No sé qué me gusta más El video O la mamá es sensato La mamá es sensato Es la madre Hablano de estas imágenes Es plásticas, Chelo ¿De quién fue ese video? Oh, Vanessa Son mía Vanessa la Barbie Un saludo desde aquí Tú sabes ¿Cuánto trabajo, mi amor? Eh Eso lo conllevaba el tema Yo no estagé Ni hice nada ¿Me entiendes? Eso es lo que había que poner ¿Me entiendes? El tema te lo exigía ¿Me entiendes? Y lo hice Normal Y yo me atrevo a hacerlo No como hay mucha gente Como digo siempre Que tienen miedo De hacer las cosas ¿Y por qué? Mentira Yo me atrevo Yo digo cosas Que otros no se atreven a decir ¿Me entiendes? Aunque no me lo miren Aunque no me tengan en cuenta Pero estoy aquí Vienen cortes Musicales Social Claro Sí, sí, sí Porque es que lo mío Nada más no es Mucha gente piensa Que nada más lo mío ¿Sabes? Porque lo que pasa es Que los temas Que más sobresalen Son doble sentido Son doble sentido ¿Me entiendes? Pero yo hago mis temas Bien bacanos Claro Vengo con una balada No es ¿En serio? Tengo un tema Que lo hice con Omega No ha salido Él lo va a sacar Cuando él quiera ¿Me entiendes? Porque él es así Omega, mi hermano Te quiero Él lo va a sacar Cuando él quiera Una balada, hermano Mire Un rap Un rap Es un rap Pero, ¿sabes? Con instrumentos de guitarra Oye, un éxito Como el otro El tema favorito mío Tú me traicionaste No, es otra cosa Es más o menos así Esa línea Es un poquito Sí, más o menos Pero, ¿sabes qué? Esto me traicionaste Medio reggae Ok, sí Jamajquino Pero este es una balada Un rap Con guitarra Chelo Una manera sentimental bacana Chelo, tú mataste En una canción Producida por DJ Plano ¿Cuándo tú vuelves A poner DJ Plano? Plano, claro Ese es mi hermano Tú sabes que Lo éxito que yo tengo En la mano Tú sabes que Un éxito que tú tienes En la mano Una idea que tú tienes En la mano Es un 70% letra Y un Es más Se pasa el 111 Un 60 pita ¿Me entiendes? Un tema duro Si no tienes una buena pita No, no sirve No hace nada Es como háblame de Romo La pita matando La pita seca Llega, le vale a la boca Son pita que la ha hecho DJ Plano ¿Me entiendes? DJ Plano Que tengo conmigo Tiene como cuatro éxitos Hemos hecho como cuatro éxitos Ya tú sabes El tipo duro Y chelo chato ¿Con qué tú no grabarías Del género? Que tú no te tripeas Para que tú no te den Una colaboración musical Ahora mismo no Ahora mismo ¿Cómo te digo? Ahora mismo Yo creo que yo soy el tipo Que más colabora En este género Que más Que más tengo colaboraciones No tengo enemigos Ni que a los claros Pila de gente Que condena ¿Me entiendes? Pero enemigos a los claros No los tengo Que sepa yo Porque son pendejos No dan la cara Y nos dicen Es enemigo mío Como lo digo yo ¿Me entiendes? Y No, ahora mismo De verdad No hay que mencionarlo Lo que no quiero grabar Ahora ¿Con quién grabarías? Con Mozart Con Con El Mayor Vienen para en la andadura Yo trabajo con gente Que aparte de que Son bacanos En la música Hay mucha gente que se llenan de aire Son bacanos en la música Son bacanos como personas Me gusta mucho eso ¿Me entiendes? Yo no cojo esa Que yo soy fulanista ¿Se llenan de qué? Mentira ¿Se llenan de qué, Chelo? ¿De qué? De aire Claro Se llenan de odio Usted Chocobin tradujo Se llenan de agua Entonces Se llenan de aire Se llenan de aire Y loco No, estamos trabajando De verdad El público está puesto Para Chelo Chá Pero bien Como yo estoy puesto Para mi trabajo ¿Entiendes? En esta vaina no se puede dormir No se puede dormir Hay mucha gente Que lamentablemente Lo mencionan Y están Apagados Yo sé que Chelo, yo sé que hemos hablado Varias veces sobre este tema Pero yo quiero saber En conclusión ¿Qué tú piensas hacer con eso? Los medios de comunicación La televisión Otros programas de radio ¿Qué tú piensas hacer Para el 2014? ¿Tú entiendes que ya Es momento de tú Comenzar a Yo voy a trabajar Con el que esté conmigo ¿Me entiendes? Con el que Sí valore al artista No va atasarando No va atasarando Que oye Que quiero ir para allá Mentira Jochi Santos El que me invita Yo voy Yo no voy a estar Llamando gente ¿Me entiendes? Yo soy Chelo Chá Manito Hay mucha gente Que no lo entiende Que quieren venir Con vainas Y eso es una palabra Yo soy maduro Que hay mucha gente Que son clásicos Que cantando De vainas bonitas ¿Me entiendes? De verdad de corazón Lo digo Y lo digo a boca llena Porque antes Digo humilde mente Yo soy de que No, no Digo tieto El que no se lava No hay quien lo lave Yo soy Chelo Chá Y soy maduro Que todos ustedes Van a ser azarosos Ya para terminar Porque ya tenemos El tiempo medio arriba No hay un verso Que tú Les quieras rapear Yo tengo pila de versos Pero los versos Que tengo Son tan hechos Y los voy a sacar En par de días No, pero uno Chelo Uno no hace daño Dale la vaina Ya ha perdido Esa vaina Que antes los tigres Hacían su verso Ya ha perdido Pero yo no Tío, pues yo no lo hago siempre Porque muerde mucho Entonces cuando yo saco un tema Una vez yo iba a sacar un tema Y me llamaba Rompiendo Simpate Cabra Una gente por ahí Yo la anunciaba Un par de veces En la radio Rompiendo Simpate Cabra Un tipo tiene una producción Rompiendo Simpate Cabra De este género Entonces yo soy muy Muy reservado en eso Ya ¿Me entiendes? Muy cuidadoso Porque hay mucha gente Esperando una idea tuya Para ellos robársela Y hacer una vaina ¿Me entiendes? Eso duele Como tú sabes que tú tienes una vaina Y de repente vengan y te la cojan Por eso yo soy reservado con eso Cuento de Chelo El público dale los contactos Los contactos son 829-908-1169 829-908-1169 Carlos Bertré Tú sabes Activo Gracias a nuestro hermano Chelo ¡Chao! 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 Que yo estoy loco Que estoy demente Aquí no se sabe Cuales son los delincuentes Yo traje la llave Yo traje la llave Pa' yo a pintar los cancados Yo traje la llave Pa' llave Pa' llave No traje la llave Pa' llave